Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. En la Copa Uruguaya 2024 disfrutamos de eventos satélites. Vamos a compartirlos. Le damos la bienvenida a todos los jueces y a toda la prensa que vino desde afuera para la Copa Uruguaya de cervezas. Y bueno, espero que pasen una linda noche. Lailaguer, mala fama. Uruguay. La Copa Uruguayaienta ¡Gracias! ¡Gracias! Unas pizzas, unas brusquetas de hongos y después un mini postre de una torta húmeda de chocolate, helado de mascarpone, vainilla y las 40, la casa de las 40. Todo esto para recibir a los jueces de la Copa Uruguaya en Matute. ¡Gracias! Perfecto, estamos en video, estamos en vivo, al vivo. Bueno, hoy tenemos chorizos, morcillas dulces y saladas, el bife de vacío, pulpón de vacío, entraña fina, pamplonas y carré de cerdo relleno. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! El señor alimentó a todos los borrachos hoy. Mirá, mostrame acá, mostrame acá. Mirá lo que es. ¡Suscríbete al canal! Un beso argentinas que es... ¡Crecio! ¡Gracias! ¡Mi hueso piel y sal, abro en mi suelo natal! Increíble copa de cervezas en Uruguay. Salud. 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 Dundal Beer. Expertos en equipamiento cervecero. Líderes en importación de equipamiento cervecero. Visita nuestro local en Rocha 1510, Barracas, y encontra todo lo que necesitas para tu cerveza con calidad. Nosotros amamos la cerveza, por eso nos encanta hacerla Tener variedad, pero mucha variedad, muchas cervezas Y aparte tenemos dos bares, para poder tomar entre amigos y compartirla Fronton, una birra hecha por y para los amigos BAC, Vini Asesoría Cervecera Capacitaciones y análisis sensorial, a la distancia e in situ Diseño y mejora de recetas, estandarización de procesos Maximización de la productividad, mejora y compras estratégicas Mi nombre es José Vini y creé BAC para ayudarte a mejorar tus guirras BAC, mejora tu productividad Hopsteiner, fundada en 1845 Líder mundial en la industria del lúpulo Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos del lúpulo Hopsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo PIRRA MÁS ARTE PIRRA MÁS ARTE Desarmadero Bar En la esquina de Gorriti y La Valleja Fermentis, easy to use, fácil de usar Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad Fácil, limpio y sustentable Más información Fermentis.com No, es el tres pico, parate en punto de pie Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo Gorila, cervecería argentina La evolución de la involución En Lille conocimos Les Afre y allí charlamos con Eduardo Díaz Technical Manager Proving Project de Fermentis Y hoy tenemos el gusto enorme de entrevistar en el nuevo edificio de Les Afre a Eduardo Liza Díaz Él es licenciado en Ingeniería de Alimentos, viene de Perú Tiene un porfolio increíble de los países que ha recorrido y ahora está aquí en este grupo fantástico ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto Graciela Muchas gracias por esta entrevista y gracias por la introducción también Me faltó decir que estás en el punto dentro de la empresa que es investigación y desarrollo Así que me gustaría comenzar un poco primero con tu historia Que sos muy joven pero ya tenés una larga historia Y después que vayamos puntualmente a tu trabajo Ok, claro Bueno, como bien dijiste yo vengo de Perú Hice mis estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima En Ingeniería de Industrias Alimentarias Y luego como parte de estos estudios también tuve la oportunidad de viajar a distintos países Como Finlandia, España Para hacer intercambios académicos, para continuar estudiando también Y poco a poco es que voy descubriendo la pasión por el mundo cervecero y todo este aspecto Es entonces que empiezo mi carrera profesional, por así decirlo, con AMBE Perú En la cervecería Y pues un tiempo luego pasé a Maltería Abacus, también parte de AMBE Entonces todas estas pequeñas experiencias me hicieron darme cuenta de que quería estar en un medio como el campo cervecero Y pues empecé a buscar una forma de seguir investigando más Seguir dándole alimento a mi cerebro, por así decirlo Y decidí hacer una maestría en diseño y desarrollo de productos para la industria alimentaria en general Es una maestría que hice en el 2019, que es el año desde que estoy aquí Y la hice en Francia e Irlanda Entonces es así en el marco de esta maestría que llego a Les Afre En la categoría primero de panificación Y como lo decía bien hace un momento Necesitaba regresar al campo cervecero Y yo ya sabía que Fermentis pertenecía a Les Afre Entonces contacté a las personas del área de investigación y desarrollo en Fermentis Y pues tuve la suerte de que les gustó mi perfil Y me tomaron Así que al día de hoy lidero los proyectos de desarrollo de nuevas cepas de levadura Para la categoría cerveza junto con mi manager Y nada, me encanta Como bien lo dices Es un departamento en la empresa donde uno puede poner a prueba su creatividad Uno puede dibujar lo que uno quiera, por así decirlo Y nada, me encanta, me encanta esta empresa Me encanta lo que hago Y nada, feliz ¿Cómo empieza esa primera idea nueva, no? Ese disparador Imagino que hay una interconexión con cada departamento Llámese necesidad de hoy por hoy del público ¿Cómo se va a trabajar el marketing? ¿Cómo se va a trabajar la puesta en marcha de ese producto? ¿A qué producto se quiere llegar? Pero ese primer disparador, ¿de dónde nace? Hay, digamos, distintas formas de disparar la innovación aquí en Lezafre Más precisamente en Fermentis Una de las principales es la respuesta al mercado Si vemos que el mercado necesita un tipo de cepa que, digamos, exprese una actividad específica Hablo de actividad enzimática para producir ciertos aromas, por ejemplo O una levadura que sea rápida Una levadura que atenúe mucho, este tipo de cosas Si el equipo de marketing identifica en el mercado esta necesidad Entonces pasa por una serie de filtros Hasta que llega al equipo de investigación y desarrollo Y es ahí donde se dice, ok, tenemos un proyecto en el cual vamos a hacer una cepa Que tenga tal, tal, tal y tal característica Tenemos X años para desarrollar este producto Y es así como empieza, digamos, el desarrollo de una nueva cepa De un nuevo microorganismo, un nuevo producto Y otra forma es el aspecto más que todo innovador No tanto el mercado Y de hecho, este fue el disparador para la BR-8 La Bretanomises Que es la primera levadura Bretanomises seca en el mercado Y eso fue principalmente el aspecto innovador No tanto el mercado, pero la parte innovadora de este producto Como lo han podido ver en tal vez distintos congresos Nos ha puesto a la vanguardia en levaduras no sacanomises En este momento voy a decirte que placer entrevistarte Que placer conocerte Deseándote lo mejor, que tengas muchos hijos levaduras Posibles y que realmente sean un éxito Sos una persona muy agradable Muy cálida Y se nota tu profesionalidad Más allá de lo jovencito que sos Así que un gran placer, Eduardo Muchas gracias, el placer también es mío Y como te le decía detrás de cámaras Sigo a Olvier TV desde hace ya un buen puñado de años Y nada, felicitaciones por todo el trabajo Y un placer para mí que me hayan entrevistado esta vez Muchas gracias Increíble espacio, increíble charla con Eduardo Díaz Salud Metamorfosis, cervecería de barrio Parque Patricios Cada lugar y cada momento tienen un estilo distinto Cada espacio se transforma con un sonido ¿Y vos? ¿Sos capitán de tu vida? De lunes a lunes Tomá la exquisita cerveza artesanal Antares En La Plata 56, Diagonal y Parador Choperas Cabo de Frío La solución en fabricación e instalación de choperas Frio Beer Chilers y torpedos Micro y macro cervecerías Asesoramiento profesional Instalación www.friobier.com.ar Amsterdam Friends Factory La Plata El lugar en tu mundo Molinos BZ El punto justo de la molienda para la elaboración de cerveza Sudamericana de Filtrado Sociedad Anónima Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento Más de 50 años en la industria del filtrado Cervecería artesanal Coleman Un producto artesanal genuino Coleman Construyendo cervezas Los cerveceros de Berizzo Anuncian una nueva edición de La Fiesta de la Birra Estamos en Amsterdam Nuestro lugar, nuestro búnker Como digo siempre para hacer notas Es el lugar cervecero que más amamos De Multicanilla en la ciudad de La Plata Y por qué estamos acá, porque vamos a anunciar un fiestón que se está por venir Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás Grace? Todo bien por acá Acá no son infiltrados Hay un agregado importantísimo Que es de Homeless al Equipete de Berizzo ¿Cómo están? Todo bien, ¿cómo va? Hola, gracias, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la visita Y bueno, mi nombre es Walter Cervecería Albeñano Cerro Cero de Berizzo, por supuesto Y bueno, nada Estamos acá Un poco ahí como ansiosos Se ha generado mucha expectativa Con respecto a A la fiesta De la cerveza Que Realizamos año tras año Y bueno, estamos ahí laburando A full A full con eso Primero, hablemos de fechas No falta tanto Así que bueno, ya Los que están del otro lado tienen que empezar a agendar Sí, sí La fiesta va a ser 6, 7 y 8 de diciembre Y bueno, esperemos Tenemos un respaldo importante de la gente de Berizzo La gente no nos falla nunca Eso hay que mencionarlo Y bueno, en la fiesta va a haber una variedad increíble En lo que respecta a gastronomía Para todos Va a haber comidas veganas Comidas sin TAC Y lo mismo va a pasar con la cerveza Va a haber un amplio abanico de cervezas Un montón de estilos Va a haber cerveza sin TAC Va a haber cerveza sin alcohol Para aquellos que manejan Y bueno, para ellos también Van a tener su cerveza sin alcohol Y bueno, es eso a la fiesta Todos los condimentos Pero vamos a contar ¿Cantidad de productores? Más o menos en Berizzo somos 14 productores Más los invitados Que siempre tenemos algún agregado que viene de afuera Tanto de La Plata como de otros sectores Y bueno, ya como dijo Walter Va a haber un abanico grande Estilo de cervezas Obviamente sin tracciones A mí me soplaron de atrás Que vos sos el encargado de los agradecimientos Bueno, primero para avisar Que la fiesta ya cumple 10 años Que no es poco Son el volumen número 10 De la fiesta de la birra El volumen 10 Y después, bueno Obviamente esto solo no se hace Siempre con ayuda de los cerveceros Gastronómicos Bueno, después tenemos El municipio siempre ayuda Junto con producción Tanto turismo Y cultura de provincia Espectacular Sí, sí Ellos siempre acompañan Y bueno Así también la fiesta Se va llevando a cabo Año a año ¿Y qué complemento puede llegar a tener La fiesta Si no es la música? Sí La verdad que sí Bueno, como dijo Acá el compañero Es la décima edición Así que le vamos a meter Con todo Con las bandas Tenemos una grilla Bien armadita Linda Pensamos tirar la casa por la ventana Ya en abril Creo que estuvieron ustedes La explotamos La verdad que tuvimos días De 7.000 8.000 personas Así que bueno Este año Creo que va a ser superado Como venimos año tras año Y tenemos como siempre Sábado de rock and roll Viernes también Y domingo Siempre tratamos de meter Un poco más de bailón O de cumbia Pero bueno Vamos a armar una grilla Bastante completa Vamos a hablar de los horarios De cada día ¿Son iguales? ¿Cuál es la franja horaria? Sí, generalmente Bueno, los viernes Sábado Bueno, generalmente Arrancamos a partir De las 5 de la tarde Hasta la 1 de la mañana Se puede estirar un poquito más Domingo va desde el mediodía Hasta Hasta las 12 Vamos a decir Al otro día se trabaja Vamos a puntualizar El lugar En donde se hace Sí, el lugar es Montevideo Y calle 10 Es en el parque cívico Muy representativo De Barillo, ¿no? El parque cívico Que lo adoramos Gaby Qué orgullo El grupete cervecero Que se está haciendo cargo De hablar Sí, sí Contentísimo Ya lo venimos haciendo Que tengan más intervención Nada Para mí es un orgullo Porque Nos movemos más nada Hoy hablábamos en el grupo Nosotros nos movemos más nada Virtud Para mí Y si a alguno no le gusta Va a tener que sumarse a la manada Porque nosotros Tenemos eso que Lo hacemos todo en conjunto No pensamos todo igual Igualmente Por la asociación Laburamos para eso Y yo estoy muy contento Con lo que estamos armando Aparte Hay que ir formando gente Que se haga cargo en algún momento Y pasar la bolilla Sí, ya está No hay que estar en todo Bueno, me voy a ir ahí Simplemente dos segundos Con los chicos Qué alegría Que se me van a la fiesta De venir acá A la fiesta de Berizo Sí Felices Sí, muy contentos Con sumarnos a la asociación A la fiesta todavía no Pero Porque estamos mudando la fábrica Así que No tenemos producción todavía Para ir a ningún evento Pero vas a estar en la asociación O sea Hombre es parte de Exactamente Vamos a dar una mano En lo que podamos Nos vamos a la manada Como dice Gaby Así que Bueno Estamos recontentos Yo voy a decir algo Y eso Sépanlo Que Berizo Es puntal Es puntal en la organización Es puntal en cómo se maneja Entonces Sería muy lindo Tomar Como las estrategias Que tienen los chicos Para que todo siga creciendo Realmente Japó Siempre te digo lo mismo Sos una persona expeditiva Prolija Y que además Respeta a cada cosa En este caso También a nosotros como medio Así que bueno Chicos Lo mejor Lo mejor Hay muchas posibilidades Que el día 8 Estemos allí cubriendo Muchas posibilidades Así que bueno Placer enorme Que se sigan haciendo Estas súper Mega fiestas De Berizo Salud Por la birra Artesanal Independiente Y para terminar Alta frase Qué lindo Ser cervecero De Berizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!